Hasta ahorita no se ha tenido alguna notificación al respecto, decirles que nosotros ya tenemos casi un mes de que establecimos los filtros sanitarios con el objeto de estar checando los síntomas de salud de todos los agentes pacientes. Ahorita que instituimos la restricción fue precisamente a los vehículos que transportan de turismo, que no son de ruta, se les emitió una circular y estamos verificando a través de transporte, pero ahorita no ha habido una instrucción de cero movilidad por parte del gobierno del estado y si llegara a darse pues yo creo que también se darían las consideraciones para las actividades esenciales que se tienen que llevar.